Desde ya que no me creo una palabra autorizada, ni mucho menos, yo básicamente lo que tengo son muchos datos, muchas estadísticas de cómo fue el clima en nuestra región y normalmente qué es lo que ocurre actualmente. Pero desde ya que yo no cuento con elementos como para hacer pronósticos, digamos. O sea, yo cuando hablo de los pronósticos siempre estoy invocando a terceras personas que realmente saben del tema y tienen los elementos para realizarlo, ¿no es cierto? Bueno, estos últimos días hemos pasado, yo diría, una pequeña tormenta de Santa Rosa de tiempo, ¿no? Con el tema de los vientos, ¿puede ser? Sí, sí. A ver, si nos referimos a lo que se llama tormenta de Santa Rosa en sí, o sea, la tormenta se ubica alrededor del fin de agosto, principio de septiembre, que es porque es cuando normalmente ocurren las primeras tormentas de lo que es el cambio de estación. Se llaman tormentas equinoxiales, que es porque se aproxima el equinoxio de primavera y bueno, es cuando ya empieza a bajar aire más caliente del norte y empieza a chocar todavía con el aire frío que tenemos instalado todavía en el sur y en el centro del país y es que se producen estas tormentas, ¿no es cierto? Y el adante de ayer fue bastante importante, no en nuestra ciudad, no en nuestra zona, pero bueno, hubo lugares donde causó bastantes problemas. Vos te referís al lunes, 12 de septiembre, mitad de tarde aproximadamente, que ahí fue el fuerte de lluvia y de viento, ¿no? Es correcto, a las 5 y media de la tarde, ahí se hizo una irrupción de entrada de aire bastante fuerte. Nosotros en la estación meteorológica medimos ráfagas de 67 kilómetros por hora en salto y ayer martes hasta 61 kilómetros por hora. Hoy ya, bueno, ya hoy cambió absolutamente la situación. Esto se debe a un centro de baja presión que se llama Ciclón, que estaba al sudeste de la provincia de Buenos Aires, por eso causó tantos problemas en la costa, con vientos de más de 100 kilómetros por hora, que ese centro se va desplazando hacia el este, o sea, va entrando en el océano Atlántico y se va sintiendo. Ya hoy se siente menos en el interior del país, todavía se siente en la costa, ya mañana no se va a sentir tampoco en la costa de la provincia, porque ya se aleja totalmente. Bueno, y de aquí en adelante, ¿cuáles son, de acuerdo, como ya dejaste bien claro, no sos pronosticador, pero las perspectivas que vendrían, ¿no? De aquí hacia fin de año, hacia el verano, que estamos prácticamente ya a la vuelta de la esquina. Mirá, la pregunta que haces vos es interesante y hoy es la que se hacen especialmente muchos productores, porque, bueno, empezamos lo que se llama la campaña de verano, de maíz, sorbo, soja, en el campo, y es donde se juegan las fichas más importantes y se depende de las lluvias. Básicamente estamos entrando en un año que se... los últimos pronósticos están hablando, tanto de Estados Unidos como de Australia, que vamos hacia un año neutro, hasta hace unos meses se hablaba de un año de niña débil, ahora hablan de un año neutro. ¡Gracias!